Déjamelo a mí, no tienes que decir nada Con mirarte a los ojos pude ver que había algo que te faltaba Desde aquí te siento, cambié esa cara que llegó el momento Y no soy tú pero presiento que lo nuestro se va dando lento Acércate más porque esta noche yo vine a ver Este es nuestro día de suerte, no tenemos tiempo que perder Y acércate más esta vez que yo vine a verte Este es nuestro día de suerte, no tenemos nada que perder Estamos aquí los dos no fue casualidad, seguro que esta vez bebé si se nos da Contigo no importa la hora ni el lugar, cuenta conmigo que pa' ti yo voy a estar Quieras de este mundo me tienes, estoy loco por saber si conmigo vienes Quiero saber baby que es lo que tienes, que contigo el reloj corre y no se detiene Ey nena, no te imaginas lo que me da, no se que que no se me va Yo que hace tiempo quería tenerte, mira que suerte que hoy se nos da Ey nena, no te imaginas lo que me da, no se que que no se me va Yo que hace tiempo quería tenerte, mira que suerte que acércate más porque esta noche yo vine a ver Este es nuestro día de suerte, no tenemos tiempo que perder girl Y acércate más esta vez que yo vine a verte Este es nuestro día de suerte, no tenemos nada que perder Y no es casualidad yo te digo la verdad, desde que vi tus ojos me supiste enamorar Me convertí en hierro y tu fuiste el imán, que se pegó a mi cuerpo te lo digo de verdad Que fuiste mi deseo, el que tanto le pedí al cielo Un sueño hecho realidad, te juro por mi vida que es real Baby me tienes loco loco, mi corazón va como un terremoto moto Yo soy sincero y te lo digo todo todo, solo contigo quiero estar Ey nena, no te imaginas lo que me da, no se que que no se me va Yo que hace tiempo quería tenerte, mira que suerte Déjamelo a mi, no tienes que decir nada Con mirarte a los ojos pude ver que hay algo que te faltaba Desde aquí te siento, cambié esa cara que llegó el momento Y no se tu pero presento, ay que los nuestros separan dolento Y acércate mas, mas, mas que yo vine a verte Este es nuestro día de suerte, acércate un poquito nena Dímelo electric 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 Gracias.